Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Una edición en mitad de agosto, con una sensación muy rara, como muy de resaca en el cuerpo, y unos cómics muy raros, como muy de resaca. Pero esa sensación es porque hablar de cualquier cosa después de comer debería estar prohibido por ley. No sé, a mí la digestión es como si me llenase la cabeza de energías, pero... sí que es pesado. No. Ah, no, espera, no es la digestión, es la cafeína. Bien, los que no tomamos de eso, pues tenemos un estómago un poco más pesadito ahora mismo, y las ideas un poquito menos claras de lo habituales, como si no fuese, además, en mitad de agosto, con lo cual las ideas vienen ya muy, muy, muy espesas. Empezamos de todas maneras porque tenemos bastante variedad, no ya de títulos solamente, sino de editoriales incluso. Vamos a empezar hablando de un TVO de Onipress, que yo me atrevería a decir que es incluso el primero que comentamos. Es posible. Es posible. Se titula Meteor Men. Está escrito por Jeff Parker y está dibujado por Sandy Jabbel. Y es un TVO que a mí, en general, me ha dejado buen sabor de boca. Los personajes están genial, pero la trama no tanto. Sí, vamos a decirlo así un poquito rapidito. El protagonista es un chaval que todavía no tiene edad para heredar, digamos, el rancho o propiedades de la familia, y vive con su tío, que es el que le cuida y lleva un poco las historias, y un día va a haber una de estas lluvias de meteoritos de las que no se han visto en un montón de años, porque estas mierdas son siempre así. Es como cuando, wow, aquí no había llovido tanto nunca en la vida. Y bueno, luego sacan las estadísticas y hace cinco años llovió más. Pero bueno, pues aquí algo parecido con una lluvia de meteoritos. Y todo el mundo va a ver la lluvia de meteoritos, incluidos chavales de su edad, gente del colegio, el astrónomo del pueblo, etcétera, etcétera. Y pues algo va a ocurrir, obviamente, después de esa lluvia de meteoritos, que va a tener a todo el mundo muy emocionado. Pues sí, y el asunto es que es un cómic sorprendentemente cotidiano, al menos en su arranque. Los personajes son súper cercanos y las situaciones en general están muy, muy bien traídas. Por lo menos en lo que a mí respecta a los chavales y los adultos, las dinámicas, las distintas dinámicas entre ellos, están muy, muy bien y me han encantado. Pero lo que parece ser un poco la trama de ciencia ficción, del cómic y el final del mismo, con su cliffhanger y tal, son más, no sé, del montón. A ver, solo con el título yo creo que a nadie va a sorprender demasiado tampoco, ni siquiera el cliffhanger del TVO, porque se titula Meteor Men. Y la colección empieza con que va a haber una lluvia de meteoritos. Entonces, ¿dónde está aquí un poquito el valor o lo interesante? Pues eso, en que la interacción de personajes está bien, los personajes están bien definidos, actúan de manera coherente, funcionan bien dentro de su mundo este en el que se retratan. Y después está bien dibujado, la verdad. A mí me ha sorprendido. Sandy Yarrell no tenía el gusto y me ha parecido muy, muy competente y muy, muy agradable de ver. La verdad es que está muy, muy chulo y, es decir, es un poco injusto. Digo que la trama es un poco del montón al final, pero en realidad tampoco nos han dicho nada. Que si no es más que un cliffhanger en la última página, todavía no sabemos cómo van a tratar ese tema. Sí, y hasta entonces se ha estado manejando muy bien. Hasta entonces se ha estado manejando, pero de maravilla. A mí la verdad es que me ha encantado. Hay que decir también que es una miniserie de cinco números. Sí, con lo cual cualquier cosa que pueda llevar a cabo sabes que no se va a alargar más de lo necesario. Lo cual para mí pues también es algo, un punto a favor. Tampoco quiero que me arrastre en números y números. No es que sea algo inherentemente bueno, como tal, porque hay un emblote que una colección sea larga. O sea, que sea larga o que sea corta no la hacen ni mejor ni peor. Pero sí que da cierta tranquilidad a la hora de aproximarse a una colección de este tipo. No vaya a ser que de repente a la altura del número tres o cuatro al autor le entren delirios de cosas raras. Empieza a meter más personajes y más cosas y tramas más locas y nada sin explicar. Luego pasa de siempre que igual te encanta y es como al final dura demasiado poco, pero bueno. Bueno, eso siempre se puede arreglar sacando otra miniserie después o cualquier otra cosa. Es decir, que te deje con buen sabor o de boca pero sea corto es, vamos, el menor de tus problemas. Efectivamente. Sí, es que es un problema en absoluto, sí. Meteor Men, número uno de cinco. Recordamos, primer TVO de la semana de Oni Press. Y vamos con otro TVO de otra editorial que la verdad nos hemos producido un poco. No solemos frecuentarlo. Valiant, concretamente. Y el TVO en cuestión se llama The Delinquents 1. Que es un número uno, pero... Bien, tenemos a James Asmus y Fred Van Lente escribiendo y a Kano dibujando. Y yo, en fin, hasta que no llevaba unos cuantas páginas no me di cuenta de que esto en realidad eran otros personajes de otras colecciones. Sí, no conocías a los personajes en portada. No, hasta que alguno nombra el Quantum y Woody este. Un segundo, ¿no hay una colección que se llama Quantum y Woody? Sí, lo que nos ocupa es un crossover, algún tipo de miniserie entre Quantum y Woody y Archer y Armstrong. Y la verdad es que está muy divertido. Se hace raro. No voy a negar que se hace raro. No ya porque no conozca a los personajes. Porque la verdad es que en el cómic no importa. Pero las situaciones son bastante disparatadas en general. Y tiene algunos giros bastante desmesurados que no te esperas. Pero la verdad es que está muy, muy bien. Y Kano está enorme dibujando. Sí, yo lo he leído bastante a gusto. De hecho, casi me lo han empezado a estropear un poco hacia el final cuando ha quedado bien claro que no. Estos personajes están establecidos y hay unas ciertas dinámicas entre ellos y tal. Es como, bueno, no, no me interesaba demasiado. Como a mí, sigue contándome estas locuras de que si un tesoro y unos jobos y... ¿Qué diabos está pasando aquí? Y lo demás sí, está muy bien dibujado. Está con ese aire, no sé, voluntariamente a veces sencillote. Muy desenfadado. Un puntito aquí y allá casi caricaturesco, sin pasarse nunca. Y tiene también algunas... Detalles de composición muy chulos. Sí, que es como, vale, vale, me gusta lo que estás haciendo, Kano, me gusta. Sigue contándomelo así, con estos colores así, tan chillones, tan planos. Que no sé quién es el colorista, por cierto, no sé si será el propio, no sé, Kano no creo que se dedique a... Pero claro, estos tebeos que no ponen los créditos... La verdad es que no sé, el color, el tratamiento del color está muy chulo. Va variando dependiendo de cuál sea el personaje titular en ese momento, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que está muy chulo. Pero realmente no sé, no sé hasta qué punto a veces igual puede resultar excesivo. No lo sé, no lo sé. No sé si realmente le termina de funcionar o no. Igual es una cuestión de costumbre, ¿eh? Pero está bien, igual en algún momento se le va de las manos y sí, colorea Kano. Tampoco me queda muy claro si esto es una serie abierta, una miniserie, si es un evento, si es un... No lo sé, porque no explican demasiado tampoco al respecto. Por ahora me imagino que tendrán esta historia súper loca que contar del, no sé, el tesoro de los mendigos este del cual parece ser el Maguffin más raro que se les ha pasado por la cabeza para contar esta historia. Y si cuando esto termine, dure lo que tenga que durar, funciona, pues seguirán con ello. Es posible que sí, es posible que sí. Bien, sin más, el tebeo es divertido. Yo sobre todo destacaría que es muy divertido de leer algunos puntos que están muy bien y se lee bastante fácil. Y no importa que no conozcas a los personajes, yo no los conocía y lo he leído sin mayores problemas y me lo he pasado bien y ya está. No es el tipo de tebeo que leo normalmente ni que me suele gustar demasiado esta especie de humorcillo un poco chorra, pero está bien hecho. El tono, el tono en general es de despropósito máximo y de chirigota total, hasta el punto de que sus portadas, las portadas de los cuatro primeros números pueden unirse para formar un absurditástico juego de tablero. Y haz lo que nos faltaba. Con los propios recortables que incluyen en las últimas páginas. En fin, pero algo hay que hacer porque tienes que vender tebeos y eres valiant. Es muy delirante y ya tengo que decir, gestos y guiños y chistes al margen, el cómic la verdad es que me ha encantado para los personajes de los cuales sé muy muy poco y no hace falta, no importa. Ok, pasamos al siguiente tebeo que volvemos a cambiar de editorial, en este caso es de Image. Y tenemos The Fade Out número 1 de, y aquí podéis hacer lo que sea, os quitáis el sombrero, os ponéis de pie, ponéis la mano en el pecho, Ed Brubaker y Sean Phillips. A estos señores, que nadie me los toque, que les tengo gran cariño. Hombre, pues sí, Ceremonias al Margen es un equipo que funciona muy bien juntos, aunque una vez más, siempre, entre comillas, salvando las distancias, el mismo cómic. Sí, porque estos dos, ¿qué vas a tener? Pues un tebeo noir, bien, joder, quién lo hubiese dicho, a Brubaker y Phillips, un tebeo noir, bien, pues sí, un tebeo noir. En este caso, ambientado en algo así como el Hollywood de los años 40 o finales de los 30, no lo tengo muy claro, previo a la Guerra Mundial, en cualquier caso. Finales de los 40. Finales de los 40, vale, pues entonces... 948. Fuente, entonces posterior, vale. Y bueno, nuestro protagonista es un guionista de esa época dorada de Hollywood, que un día se despierta en la bañera con una resaca de 3.000 pares de cojones y no recuerda nada. Después de una fiesta épica, el problema es que es demasiado épica. Y claro, conforme se va levantando y va recordando cosas aquí y allá, la historia se va... bueno. Sí, me gusta este arranque semi-amnésico, semi-resacoso, al más puro estilo ciertas películas de comedia y que sirva como vehículo para toda esta historia noir. Y después, pues tenemos todos los elementos que hemos llegado a esperar de una historia de Brubaker y Sean Phillips. Vamos a tener ese pequeño misterio, o gran misterio, que más o menos hay que discernir, vamos a tener un protagonista. En este sentido, a mí me recuerda un poco también, es que es inevitable, ¿no? Algunas cosas que ya nos enseñaron en Criminal, ¿no? Como el protagonista está atrapado en un montón, en un tsunami de mierda. Sí, tiene un poco casi ese aire perdedor, sí. En este caso, no, porque bueno, se supone que el tío es un escritor más o menos respetable y respetado y no tiene... Sí, el problema es que la mayoría de personajes que le rodean, no importa lo respetado que sea, él tiene como más personalidad que él, él parece casi gris en comparación. Porque hay grandes estrellas de Hollywood, estrellas emergentes, el jefe de seguridad... No, incluso la secretaria de publicidad, todos son más coloristas que él, por decirlo de alguna manera, y eso que es un guionista que va de fiestas y tal. Y no vamos a estropear cuál es exactamente el giro. Yo creo, de hecho, que el terreno tiene un giro al final, también, aunque no se explique... Tiene más de un, sí. Pero, y lo demás, pues no sé, es que son Phillips, es que lleva haciendo, entre comillas, lo mismo un montón de tiempo, y es que lo clava. Es decir, en este tipo de historias y con Brubaker, yo entiendo que... La estructura, la narración, los flashbacks, todo, las escenas de películas antiguas intercaladas en el cómic en blanco y negro, en ciertas situaciones... Esto, todo. Yo entiendo que trabajen estos juntos y trabajen tan bien y cambien tan poco, digamos, de partener creativo, porque cuando haces lo que haces tan bien, funciona y a todo el mundo le gusta, bueno, a todo el mundo que le gusta, le gusta, vamos, todo es para gustos, pero, realmente, para que si no está roto, no lo arregles, ¿no? Y, bueno, yo espero... Hombre, no voy a decir grandes cosas de esta colección, pero... A mí, desde luego, me ha llamado más la atención que otras de este dúo. No sé si es por el contexto o por los personajes, pero me ha interesado más, y espero que, a diferencia de otras veces en las cuales me suele agotar el género demasiado rápido, aguante más tiempo y realmente me atrape. Hay que reconocerles también que llevan unos cuantos años intentando variar un poquito el enfoque de cada colección que sacan, es decir, Criminal era una colección con una identidad muy marcada, fatale, tenía también unos elementos que lo hacen muy, muy, muy especial, muy concreto, esta también, quizá, curiosamente, más por la ambientación y por la época en la que es, de hecho, llega a comentar en las páginas de detrás que es la primera vez que han contratado a alguien para hacer la investigación de la época y para que les dé referencias y tal y cual, porque decía, bueno, al final, si no, iba a tener... Es mucho trabajo. Sí, iba a tener a Sean Phillips revisando Google y imágenes y viendo películas viejas y tal y cual, y es un trabajo que, en fin, pues te lo puede hacer ya un especialista en este tipo de cine y en esta época del Hollywood clásico. Es parte del encanto y del misterio, a veces incluso la sordidez del contexto, una de las cosas que más me han gustado del cómic. No es que se salgan de su territorio de comodidad, pero sí que le da un aliciente. No sé, yo voy a seguir leyéndolo muy interesado, muy interesado. Y bueno, y Brubaker, pues es eso, tiene esa capacidad de contar siempre lo mismo y hacer siempre lo mismo con alguna pequeña variante, es decir, lo tenemos ahora mismo en Velvet, en otra historia Brubaker 100%. Sí, Velvet me acabó cansando bastante más rápido de lo normal. Criminal me encantó, pero Velvet... Y el dibujo, es posible que me guste el estilo de dibujo y el arte en general en Velvet. Es posible que me guste más que en muchos de sus cómics. No sé que... si es por el tratamiento del color... Sí, bueno, a ver, Epstein es Epstein. Y yo a Epstein le tengo también en muy alta estima. No es solo el dibujo, es todo. Pero me terminó cansando muy rápido. En cambio esta, no sé, a esta le veo más potencial, tal vez. Que a una historia de espías. Ya veremos a dónde va. De Fade Out, eh. Ed Brubaker y Sean Phillips, no lo dejéis pasar. Si os gustan estas historias... A ver, si sois lectores de esas historias, no hay que convenceros. Hollywood, 1948, una historia anual... Se ven de sola, coña. Sí, en general funciona sola. Vale, tercer te veo este de Fade Out. Vamos con... ¡Ay, amigos míos! El primer te veo sensación resaca. Sí. Nos vamos a DC. Nos vamos a The Multiversity. De ni más ni menos que Grant Morrison e Iván Reis. Cuidadito que son dos nombres gordos, sobre todo para este proyecto en el que Morrison, de una manera u otra, lleva trabajando, llevaba trabajando, o al menos hablando de él, pues yo creo que desde hace cuatro o cinco años. No sé, no sé, no sé cuánto tiempo. Y pues hemos obtenido como resultado un te veo de Grant Morrison. Quiero decir que me ha gustado, pero no del todo. Me explico. El cómic está bien. Es una Morrisonada de estas muy locas, con un montón, es muy meta todo, donde intenta hacer al lector partícipe y parte de la obra. Vale. Bien, juega con el lenguaje del cómic, juega con la propia mitología de los cómics en general, sean de DC o no. Pero, no sé, se me hace raro ver este tipo de cómic de Morrison, aunque sea tal vez muy típico suyo. En los nuevos 52. En un proyecto tan, como tan amplio, tan, oh, es DC, es Multiversity, es todo muy grande, muy, muy amplio, cuando es algo que, para mi gusto por lo menos, al menos en lo que a este número uno se refiere, ya se hizo en cuatro números de Flex Mentalo y ya, y se hizo bien. Y lo hizo él, no fue otra persona. No es como, esta es la manera de Morrison de contar, no, ya lo hizo. Entre muchos otros ejemplos de metalinguaje de los invisibles y de cosas más extravagantes, pero, no sé. No es un autor al que haya leído demasiado, Grant Morrison, así que no tengo mucho marco de referencia en ese sentido. El contexto y la temática es distinta. Aquello era más pulp, más golden age, y esto ya bebe más de la silver age, y es más contemporáneo. Pero aún así, no sé, no sé si es, no sé lo que pretende Morrison, no sé si el juego es para con el medio o para con los personajes. A mí hay algo que siempre me ha molestado un poco en estos proyectos de Morrison, y es esa dualidad que tiene en sus trabajos, y en este también. A ver, básicamente la historia no tiene ningún misterio, gran amenaza para todo el multiverso, hay que juntar a unos héroes para arreglarlo. Tampoco tiene mucho sentido ofrecer una sinopsis de ello, porque... No, es que no va más allá, es decir, es lo que es. No, y la... ya, pero es que el... hay que decir, dicho así suena muy sencillo lo que sucede en el cómic y no lo es tanto, porque el lenguaje que utiliza es más complicado que todo eso. Está bueno, pero... La serie, argumentalmente, sí. Es lo que pasa. ¿Cómo te lo cuentes ya? Pues eso ya es otra historia. ¿Qué pasa? Que Morrison siempre juega dos barajas. Juega a su baraja meta, a su baraja de mira qué juego estoy haciendo entre el lector y la obra y el TV, y tal y cual, y al mismo tiempo juega, te voy a contar esta gran épica superheróica. Sin quedarte muy claro si realmente se está quedando un poco con todo el mundo a la vez. Es como, bueno, sí, a DC le estoy vendiendo esta mierda como gran épica superheróica, pero en realidad me estoy mofando mogollón de ellos. Y al lector le estoy dando esta historia muy meta, muy meta, pero en realidad me estoy mofando de ellos porque le estoy dando unos puñetes con unos superhéroes. Es raro. Y no me gusta. Es el tipo de cosas que no me gusta. Es algo que suele pasar. Cuando Morrison no está acertado del todo, o la gente no lo percibe como acertado, en este caso yo estoy ahí, ahí, tendré que ver cómo sigue esto en el número dos, a veces parece más impostura que estilo. Parece más un artificio, una pose, que realmente un contenido o unas ganas de contar algo. Cuando no consigue conectar. Cuando consigue conectar con el lector funciona muy bien. Pero cuando no, se resiente mucho y hace dudar de cuál es realmente la voluntad de Morrison en todo esto. Lo cual pues es bastante malo. Quiero decir, si el cómic conecta tan poco con el lector que te hace dudar de las intenciones del autor, hasta ese punto es una cosa bastante jodida. Es que pocas veces le he visto escribir un evento a la manera como uno esperaría que fuese un evento. Es decir, esa necesidad de tener que validar el trabajo que hace a través de los ojos de, bueno, pero esto es un medio y tal, y soy consciente de que estoy escribiendo un TVO, como si los demás que estamos leyendo un TVO fuésemos gilipollas y no supiese por que estamos leyendo un TVO, me toca un poco la moral. Es decir, sí tío, o sea, estás haciendo un TVO de superhéroes para una gran mayor para DC, ya está. O sea, es decir, que nadie te va a echar nada en cara, ¿eh? Porque has escrito un TVO de superhéroes. Bueno, no es el primer evento que hace para DC y los ha hecho normales. Sí. Pero lleva unos cuantos años ya en el que echa un poco pestes y culebras. Es raro, no termina de funcionar. Me interesa la idea, me interesa lo, no voy a decir arriesgado tampoco, pero bueno, lo pintoresco y lo colorista de la apuesta y la cantidad de trampas y de pequeños guiños que tiene para algo que se le supone que es un evento. Quiero decir... Por lo demás, pues Iván Reis está tan bien como lo suele estar casi siempre. Sí. Eso es Iván Reis, de todas maneras, quiero decir, o te gusta lo que hace o no te gusta lo que hace. En general me parece que está más que correcto Iván Reis, sobre todo porque además este tipo de cómics de Morrison suele tener una carga de trabajo bastante grande porque implica dibujar a un montonazo de personajes. Lo demás, pues es interesante, ¿eh? Yo no diría que no, yo lo leí muy a gusto y dije, oh, dame, dame más, dame más. Es decir, vamos a ver cuál va a ser el próximo pastiche de superhéroe de la competencia que van a sacar aquí. Sí, a veces se queda casi más en la anécdota y en el vamos a ver qué tipo de travesura va a hacer Morrison que el propio cómic como tal, lo cual es una pena, pero bueno. Sí, es otra de las cosas también, un poco que para mí le acaba quitando un poco de unidad o coherencia interna. Es decir, estás con tus 52 tierras paralelas y tal y cual, estás hablando que si tierra 7, tierra 23, tierra no sé cuánto y tal, y los superhéroes en los que más te centras van y son unos pastiches de los de Marvel, de los Vengadores. Bueno, es un cómic muy, es un cómic relativamente largo, hay bastante tiempo para muchas cosas. Sí, pero ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué no sacas unos pastiches? Es decir, los sacas porque jeje, ¿no? Son los Vengadores, pero no son los Vengadores. Quiero decir, por eso los sacas. Los cuatro fantásticos y tal, pero bueno. Los cuatro fantásticos y bien, pero... No es ni mucho menos la primera vez que se hace este tipo de cosas, normalmente en la otra dirección, de hecho. Sí, 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 pero me parece que es como, bueno, pero joder, en tu puto universo tienes tus putos superhéroes. Es decir, me imagino yo que tus tierras paralelas, pues tienes a gente paralela a los que tienes en tu tierra principal, no a gente de otras editoriales, como si sacas a Flash Gordon y a... Es raro, porque estamos acostumbrados al Escuadrón Supremo, por un lado, incluida su más o menos reciente aparición en New Avengers. Sí, de Hiperia, sí. Al menos una de las variantes. Y por el otro lado, todo el tema de Authority, aunque ya Wilstorff o parte de C, pero normalmente no estamos tan acostumbrados a la otra dirección. Bueno, pasaron sus cosas también en The Authority, en esa otra dirección. Sí. Pero bueno, era más colateral a ese respecto. Y se hace curioso ver algo así en manos de Morrison, pero no sé, no sé, es que parece más ruido en muchas ocasiones que realmente contenido. Depende de la... Y son 40 páginas de TVO, eh, cuidado. Sí, sí, a ver. Quiero decir, este primer número es tan dependiente de la forma en la que cuentan las cosas que a veces te hace dudar si hay fondo. Y es una pena. Pero bueno, es el primer número de algo que parece que va a ser relativamente largo, al menos el número de páginas, y ciertamente denso, así que igual es un juicio demasiado apresurado. Pero bueno, la sensación que deja este primer número es de, vale, estás aquí con algo ambicioso, complejo, interesante, curioso, y veremos si vacío o no. Y ole sus pelotas, ni un solo personaje convencional o tradicional del universo DC, o sea, ni Superman, ni Wonder Woman, ni Batman, ni nada. Los pocos paralelos que surgen a los personajes más clásicos de la vida de la justicia son todo versiones, versiones distintas. Alternativas de otras tierras. Y bastante, bastante distintas. Hombre, de algunos se ha debido de leer bastante, porque creo que llegó a tener hasta, no sé, su propia miniserie o algo, el Superman, este negro presidente de los Estados Unidos y tal. No sé en qué tierra está, pero bueno, ha tenido su... Sí, el número que sea. Ha tenido su oportunidad de lucirse un poco y de que el lector sepa ya, más o menos. Sí, tampoco es la primera que lo saca a pasar Morrison, así que... Y bueno, pues sin más, que se lee bien, y es interesante y tal. Pero tiene estas cosas de Morrison. Hace dudar de realmente la intención de Morrison al respecto, pero bueno. En fin, seguiremos con cierto interés a ver a dónde va este Multiversity, que por otro lado ya decimos que argumentalmente, pues Sota, Caballo y Rey. Obviamente tiene que haber algo más, porque es Morrison y algo más ahora. Es posible que sea Sota, Caballo y Rey y que sea el multiverso DC enfrentándose a una vez más una gran amenaza casi incomprensible sea parte del juego. Probablemente. Ya veremos. Vale, cambiamos de TVO y nos vamos ahora hasta Marvel, a Storm número 2, Greg Pak y Víctor Ibáñez. En este segundo número... Pues sí, porque ya hemos pasado por las novedades de la semana y vamos a ver qué nos traen los números 2 de novedades ya comentadas. Ay, 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 Storm. Me ha gustado bastante más que el primero, la verdad. A mí me ha parecido que es como una especie de desperdicio total. Lo mismo. Tienes tu escenita al principio y al final con Lobezno que no sé muy bien a cuenta de que vienen, que es como, pues... Es complicado, sí. Si no, a ver, pese a que sea una colección de un personaje en singular, el contexto y las relaciones entre las personas en las que son, y si no has leído nada que tenga a Lobezno o a Tormenta como más o menos protagonistas en el último año, es difícil ver que haya una relación. Bueno, incluso ni en ese caso, porque un lector de X-Men, ahora mismo, titular, donde Tormenta es la líder del grupo, Lobezno no ha salido en, básicamente, ningún número. Pero entonces no sabes qué relación hay entre ellos. Pero la hay. La hay, sí, 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 sí. ¿Y es legit? Sí, sí, sí. Es que me quedo loco, ¿no? Esto no es algo que se inventa en este cómic, la relación entre Tormenta y Lobezno. Vale, ok. Es algo que viene ya desde hace ya algún... Es algo que pasó en su momento, hace ya años y años y años y años, pero es algo que retomaron, una idea que retomaron hace más de un año. Bueno, lo cual, pues, se le ha dado cierta intermitencia, bueno, la importancia con cierta intermitencia, pero bueno. Bueno, independientemente de eso, que no deja de ser más que un poco de contestillo y personaje y tal y cual, pues la historia en sí misma también, pues a mí me ha parecido bastante. La historia vuelve un poco a ciertas cosas del número uno. Bueno, si el número uno jugaba de alguna manera con los orígenes de Tormenta y su relación con el continente africano en general y su papel como salvadora y como diosa en ocasiones, y jugaba un poco con ese papel y los límites de ese papel, en este caso, una vez más, el pasado le vuelve a atrapar de alguna manera en otro contexto. Que bueno, Calixto y los Morlocks, por decirlo de alguna manera, tampoco voy a ponerme a hablar mucho sobre la trama del asunto. Me gusta más cómo juega con las expectativas que tiene tanto el lector como la propia protagonista, como la propia Tormenta, sobre lo que sucede. Y aunque no sea nada del otro mundo, me parece que las relaciones entre los pocos personajes protagonistas que hay entre Tormenta y Lobezno, Tormenta y la Bestia, están muy bien llevadas. La trama sigue pareciendo un poquito, no ya vacía, pero sí que un poquito tramposa, un poquito circunstancial, un poco, bueno, pues esto es lo que se me ha ocurrido para sacar a los personajes a pasear. Pero a mí las relaciones entre los pocos me parece que están correctas. A ver, es decir, a falta de que dejen de hacerle gilipollas con el evento este mierda que tienen montado en Superman Wonder Woman, yo estoy dispuesto a leer un Tormenta a Lobezno. Bien. Y este cómic me da parte de eso, pero una vez más parte del resto del cómic es ruido. Pues depende de lo que te interese. Yo no estoy en absoluto interesado en un Tormenta a Lobezno, pero nada, ni lo más mínimo. Está bien porque últimamente con todo el follón que tienen montado y, bueno, lo que han anunciado vía previews para lo que se avecina para Lobezno, vamos a dejarlo ahí y ya lo comentaremos cuando salga. Es una pena porque es el poco Lobezno decente que estoy leyendo. No sé, a ver, el TVO no tiene nada malo, y está bien dibujado, y tiene buen ritmo, y se lee fácil. Pero a veces demasiado fácil, ¿sabes? Resulta demasiado intrascendente. Pero como lector que, bueno, todas las semanas damos nuestra opinión, para mí no posee ningún aliciente. Es decir, como lector de esta colección, no es para mí. Como pues no estoy especialmente interesado en el personaje, no trago demasiado bien esta especie de relación que han establecido entre Lobezno y Tormenta, y las historias del pasado de Tormenta, no habiendo leído nada de Tormenta, pues me importa el 33. O sea que no soy ni siquiera capaz de valorar en plan, jo, mira aquí qué giro le ha dado a esto que... No, porque no tengo contexto. Para fans de los mutantes en general, del universo mutante en general, yo creo que funcionará bien, porque la mayoría de personajes y de situaciones que toca son clásicos y beben de lo clásico, y para fans del personaje, vamos, a ver, siempre está el fan que dice, bueno, no, yo a Tormenta la entiendo de otra manera y no me parece que esté bien caracterizado el cómic. Pero yo creo que se hace un trabajo bastante importante con el personaje. Otra cosa es que, pues, el personaje te importa una mierda, que es natural, será por mutantes. Pero en este caso, yo creo, con lo poco que conozco y lo poco que me llama la atención Tormenta, me gusta la relación un poco casi cotidiana de ciertas situaciones, y me parece que está correcto en ese aspecto. Bien, bien, todo el mundo es libre de elegir el TVO que quiere leer, faltaría más. Acabaremos con el último número. Acabaremos con algo más raro todavía que el último. Sí, porque este TVO sí que efectivamente lo lees bajo tu propia responsabilidad, y te lo lees porque estamos libres para elegir el tema que queremos leer. Y porque en lo que a mí respenga va a parecer un pedazo de cómic. Bueno, estamos hablando de Supreme, Blue Rose, el número 2, Warren Ellis y Tulalotay. Ya hablamos del primer número y de qué bien hacía ese trabajo de presentación de los personajes y de la trama de una manera casi que así que lo hacía tan fácil que parecía fácil. Y aquí tenemos al Warren Ellis que ya empieza a hacerme rechinar un poco los dientes. Sí, sí, el primer número tenía ciertas rarezas, sobre todo en parte porque arrancaba con ellas el cómic, en vez de cerrar con ellas. Entonces se hacía un poquito raro arrancar el cómic con ciertas rarezas, ciertas escenas oníricas, y que luego se volviera, al menos ligeramente más cotidiano. En este cómic vuelve a arrancar con este tipo de escenas, con personajes nuevos, por decirlo de alguna manera, y luego cuando vuelve a lo mundano te hace ver que lo mundano no lo es tanto. Y ahí es donde el cómic se vuelve más denso. Porque presenta personajes nuevos en contextos cotidianos y luego te hace ver que, bueno, de cotidiano nada. Yo es que, sinceramente, ha habido partes del TVO en el que he tenido problemas descodificando el TVO. Es decir, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Y cómo hago que esto encaje en la historia que creo que me estás contando? Pero que ya ni siquiera estoy muy seguro. Sí, no es algo que se pueda acoger a la ligera ni que se pueda leer en un momento, con música de fondo medio distraído. Es puñeteramente denso a nivel de fondo y a nivel de forma y tiene un montón de pequeñas cosas, pequeños juegos que a mí personalmente me encantan y que encuentro que la combinación entre Warren Ellis y la artista están muy, muy acertados. Porque la protagonista sigue viendo esta especie de serie extravagante que se lleva haciendo muchos años, casi a lo Doctor Who, en su teléfono. Que, bueno, su importancia o en el contexto ya cada uno la podrá juzgar a estas alturas del TVO mayor o menor. Pero, bueno, de alguna manera hace ver las rutinas de la protagonista. La protagonista, que sorprendentemente sale poco, se ve que el trabajo que ha aceptado es todavía más raro, incluso a veces más meta, de lo que ella misma se esperaba, y introduce un personaje nuevo de una manera terriblemente delirante. Yo, en fin, es que... No es que no me gusta este Warren Ellis. Es que me molesta que me obligue a esforzarme como lector. Es como, joder, Warren, ya sé que puedes estar muy loco y hacer cosas que se te va bastante la olla, pero permíteme leer un TVO tuyo por una vez que no tenga que estar comiéndome un poco la cabeza. Pero, bueno, el TVO está bien y voy a seguir leyéndolo y me ha parecido que, en fin, tiene algunos golpes de genio, pero... En mitad del cómic tiene unas transiciones espectaculares de la protagonista pasando por una zona y prácticamente abandonando el TVO, lo cual lleva a otro mensaje crítico de Warren Ellis, lo cual lleva a la presentación casi como espectador de un personaje nuevo en el cómic, lo cual lleva a cierto contexto sobre ese personaje a través de sus exnovias, lo cual lleva el papel del personaje en el propio cómic, por decirlo de alguna manera, y es una situación realmente alocada y realmente tensa. Es un cómic nada sencillo, ni en el fondo ni en la forma, y es algo que no se puede tomar a la ligera. Y me ha llegado a plantear seriamente mientras lo leía si realmente necesitaba un poco de información de contexto sobre Suprem. Sobre Suprem en general. No lo sé. A mí me parece que el cómic funciona independiente. Porque yo no tengo ninguna referencia al respecto y me ha quedado la duda de si, joder, igual es que me estoy perdiendo algo porque no tengo ni puta idea de Suprem. Funcionaba el primer número y yo creo que sigue funcionando ahora. Bien es cierto que este es más extravagante, bastante más extravagante que el primer número, pero lo que a mí respecta sigue funcionando porque los personajes de Warren Ellis, pese a lo alocado que puede haber de la situación, son tan cercanos que hace que la situación funcione. Explicaciones extravagantes de ciencia ficción al margen. Ya. Que para algo es Warren Ellis. Y el final, pues es un final de estos abruptos que tanto están gustando últimamente en este tipo de cómics que te deja un poco con el culo torcido y en lo que a mí respecta, pidiendo más. Bueno, veremos. A esta todavía no la he dejado por imposible, a diferencia de Tris, que ya me bajé muy a gusto. Creo que esta semana había un Tris 4. Sí, lo tengo pendiente todavía. Bueno, que vaya al ritmo que le dé la gana. Es decir, Frodo y el anillo ya no son cosa mía. Ya, cuidaos. Pero con este Suprem todavía me voy a mantener porque en general me gusta lo que están haciendo. Aunque a veces no sé muy bien qué es lo que están haciendo, pero me gusta. O sea, disfrutas del viaje, sí. Exactamente. No, por eso digo, ha sido una semana, la verdad, bastante interesante, aunque con ciertos tebios más densos de lo que suele ser habitual. Esperamos que vayan entendiendo también las editoriales, que, coño... Hay lugar para todo. Estamos en verano. Ah, no, creo que las editoriales piensen en nosotros y nuestra resaca. Pues deberían pensar un poco, joder, en agosto, dadnos algo un poco más ligerito, no nos hagáis pensar demasiado, que estamos de vacaciones, que... Joder, eso, ¿no? Pues algo más colorista, unos punchantes... Es que, coño, se pasan todo el año sacando tebeos de gente que se pega y llegamos a una semana como esta. Espérate, que voy a hacerte... Meteor Men, nada de punchantes, The Delinquents, Chirigota, The Fade Out, todo muy noir, Multiversity, todo meta, Storm 2, que es el tebeo más... Normal y cotidiano que podemos esperar, y este Supreme Blue Rose, que es la ida de hoy a total. Es como, joder, tíos. La verdad es que ha sido una semana muy interesante. No han sido ni mucho menos los únicos cómics potentes que han salido, porque hemos tenido un número 3 de William de Yvonne, un número 7 de Miss Marvel, pero, eh, las novedades son las novedades. Y para eso estamos aquí, entre otras cosas, para hablaros de esas novedades, cosa que volveremos a hacer la semana que viene. Hasta la semana que viene.